Estamos en la base de los bomberos voluntarios de Positos y vamos a conversar con uno de los integrantes, Agustín Moya. ¿Nos podés contar un poquito para Diario Sonda y para Sonda Noticias, más o menos, qué tiempo tienen de vida ya en el Departamento Positos? Hola, buen día José. La institución cuenta ya con 11 años de vida y 3 estando operativo. Ahora en enero vamos a cumplir 3, pero bueno, ya lo tenemos como que son 3. Entonces, bueno, ya con, después de estos 3 años ya de haber conseguido nuestra primera movilidad, que es el Ara San Juan, hemos sumado otras movilidades más en estos últimos tiempos y próximamente ya vamos a sumar la cuarta movilidad. ¿Con qué cantidad de personal cuentan y existe la posibilidad de que a otra gente que les guste, por ejemplo, ser bomberos voluntarios, tenga la posibilidad de integrar también el cuerpo que ustedes forman? Sí, nosotros contamos con 25 bomberos voluntarios operativos y al cededor de 25 aspirantes que ya en un futuro no muy lejano ya van a pasar a ser parte de lo que es la institución del cuerpo activo. Aparte de las movilidades que se utilizan prácticamente todos los días porque tienen mucho trabajo en el Departamento Positos, ¿el equipamiento está completo? ¿Les falta algo? Mira, el tema del voluntariado siempre falta, siempre nos está haciendo falta algún equipamiento, algún material, alguna herramienta, pero al ser un cuartel joven el equipamiento que tenemos es bastante completo para la cantidad de años que llevamos estando operativos. Por secciones, por turnos, ¿cuántos bomberos voluntarios tienen o trabajan con ustedes? Y son turnos de 8 horas, se divide mañana, tarde y noche y aproximadamente entre 3 a 6 bomberos según el día, según el turno. Como bomberos voluntarios, ¿cuál ha sido el trabajo más difícil que han tenido en el Departamento? Y en lo personal, lo más difícil, que lo voy a sumar con todos, en mi parte es la parte de los accidentes vehiculares, es lo más difícil que tenemos que actuar por ahí, o algún incendio de alguna vivienda con algún fallecido. Agustín, te saco un poquito de lo que es actividad propiamente dicha como bomberos voluntarios, pero tienen una excelente idea que es que el niño no pierda la ilusión de la llegada del Papá Noel. ¿Nos podés contar cuál es la idea que tienen ustedes con respecto a este tema? Sí, por cuestiones de pandemia, nosotros el año pasado hicimos una campaña donde nosotros juntamos golosinas y bueno, salimos a repartir las movilidades que contábamos, todavía no teníamos la tercera movilidad, que es el general San Martín, así que lo hacíamos en las camionetas de ataque sabio. Pero bueno, como te contaba José, por cuestiones de la pandemia, decidimos este año cambiar la modalidad, porque tampoco por ahí llegábamos a todos los lugares y siempre nos faltaban zonas por recorrer, por la cantidad quizá de recursos que teníamos en las golosinas. Entonces este año decidimos que íbamos a implementar el Papá Noel Bombero, donde el Papá Noel entre hoy y mañana se va a juntar lo que es el juguete, cada papá tiene que traer el juguete que va a recibir su hijo, lo deja en la institución, nos da el domicilio, y nosotros a partir del día 25, a partir de las 6 de la mañana, vamos a salir con cualquiera de las movilidades, estamos decidiendo qué movilidad va a salir. Si es grande la concurrencia, vamos a salir en dos o tres movilidades, para lógicamente llegar en los horarios, no queremos pasarnos tampoco de llegar a las 2 o 3 de la tarde. Y bueno, el Papá Noel va a descender con sirena, obviamente antes de la llegada le vamos a avisar al papá que estamos llegando, entonces ya el niño nos va a estar esperando, va a recibir su regalo, obviamente con todas las precauciones sobre el COVID, por eso va a ir el Papá Noel nada más a entregárselo, bueno, se lo entrega y ahí vamos a seguir con los recorridos nuestros. ¿Esto va a tener un costo, Agustín? Nosotros lo que pedimos la colaboración es de 200 pesos para poderle llevar el regalo, que eso incluye lo que es el alquiler del traje y el combustible de las movilidades, pero, por ejemplo, si son dos niños, solamente vamos a cobrarle 100 pesos más a cada niño, extra. ¿Y hay papás que ya están encriptos o esperan la llegada del Papá Noel de ustedes? Sí, desde el día de ayer ya han venido papás que, bueno, hoy día tenemos que empezar, pero bueno, ya que estaban acá ya les recibimos el regalo, más o menos tenemos algo de 30 personas que están interesadas, nos han llamado de otros departamentos, lamentablemente por una cuestión de distancia, no podemos acceder a los otros departamentos, nos preguntaron si los otros cuarteles lo estaban haciendo, les pasamos el número para ver si había alguna posibilidad, la verdad que fue una idea nuestra, nada más, eso no quiere decir que los otros cuarteles el día de mañana no lo puedan hacer, pero eso, bueno, depende de cada institución. Muchísimas gracias, Agustín, por recibirnos y contarnos un poquito de la historia de los bomberos voluntarios de Pocito. Muchas gracias a vos, tengan buen día.